Bueno, en familia, merendando en familia y ellos quieren comer también, quieren comerse alguna factura, quieren picar algo. Ustedes saben que a los caballos lo dulce los puede, los vuelve locos, así que solo una golosina y ya está. Mirá la felicidad, mirá esa felicidad. Viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Nos vinimos a Los Pagos de Altamira, partido de Mercedes, para conocer la historia de Agustina. Ella nació, se crió y eligió vivir entre caballos. Creemos que ella va a saber responder esa pregunta que nos hacemos cada vez que viajamos a los pueblitos de nuestra Argentina y nos encontramos con caballos. ¿Por qué cuando estamos ante estos seres sentimos tanta paz? Sabemos que este es un video que nos va a hacer ver ese vínculo, esa relación que tenemos con estos seres tan sintientes desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la paz, así como les estoy hablando ahora. Viajeros, queremos que conozcan la historia de Agustina y sus caballos. Bueno, este lugar es parte de mi oficina ecuestre. Acá guardo todo lo que se necesita para los caballos, para montar, básicamente con montura, con cabezada. Si no, podés montar a pelo, ¿no? Pero acá tengo la parte veterinaria, todo lo que uso en caso de que se lastimen. Tengo antibióticos, tengo cremas, todo un poco. ¿Podrías vivir sin caballos? No, no podría vivir sin caballos. ¿Y por qué? Porque siento que son parte de mí, son como una prolongación de mi persona, de mi personalidad, de todo. Me hacen ser lo que soy. ¿Es bueno o malo eso? No sé. Siempre se dice que el perro es el mejor amigo del humano. ¿Y el caballo? El mejor esclavo del humano. Ah, nos mataste. Y sí. ¿El mejor esclavo? Sí. El esclavo más fiel. En uno de sus posteos en Instagram, ella los define como gigantes de cristal. Y eso a mí me atravesó el alma, porque ella explicaba que ellos sienten mucho más que sentimos nosotros los humanos y soportan el dolor. Y lo soportan hasta el punto tal que en un momento se dejan caer. Y tal vez nosotros no vemos que está sufriendo. Entonces son gigantes de cristal. Vimos que tenías un posteo que una vez paraste a un señor en un carro. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Sí. Bueno, el señor es un vecino de la ciudad que suele andar con su caballo en el carro. Un día lo paré para preguntarle... En principio lo paré porque me llamó la atención el estado, el buen estado del caballo. Entonces se me ocurrió preguntarle un par de cosas al señor. Y él me contaba que, bueno, el caballo se llama Gordo y el caballo impecable. Lo tiene impecable, todavía lo sigo viendo. Siempre está con herraduras, los cascos bien cuidados, en buen peso, lindo pelo. O sea, es un caballo que se ve que está sano. Y él me decía que lo cuida, que cuando termina de hacer las recorridas llega a la casa, lo baña, se hace calor, le da agua enseguida. Primero se ocupa del caballo y después de bajar todo lo que tiene en el carro. Y él me dice que gracias al caballo él come. Entonces, él lo cuida como si fuese aparte un miembro de la familia. Y bueno, nada, me pareció lindo contarle la historia porque a veces no es tan fácil, como nos gustaría a todos decir, bueno, que se terminen los carros, que se terminen... Creo que hay que ver... A mí me encantaría que se termine, sobre todo el maltrato. Pero también hay que ver cada caso puntual. Como hay maltrato en muchos deportes de élite, hay maltrato en todos lados, pero también hay buen trato en muchos lugares. Supongamos que dejamos a todos los caballos libres, que vaguen. ¿Puede vivir sin el hombre? Ay, ese es un tema del caballo libre que a veces me ponen en los posteos, los caballos tienen que ser libres. Está perfecto. Si los caballos quieren que sean libres, que sean libres. Pero hoy un caballo libre implica que anden en la ruta. O sea, ¿qué es un caballo libre para la gente que dice que sean libres? Que lo deje en el campo, lo dejo en el campo, listo, no lo desparasito más, se engancha con un alambre porque hoy no hay campo que no esté alambrado. ¿A qué llaman caballo libre? Eso siempre pregunto cuando me dicen, ah, dejá el caballo en libertad, los caballos tienen que ser libres. Hoy no lo entiendo el concepto. Si pueden vivir sin nosotros, por supuesto. Como cualquier animal que puede vivir sin nosotros, los caballos no nos necesitan. Somos nosotros los que nos necesitamos a ellos. Pero no encuentro todavía el sentido de la libertad, esa de que te dicen a veces, los caballos tienen que ser libres. ¿Los vacunás a tus caballos? Sí, sí. ¿Y si serían libres, sin dueño, por ejemplo, no estarían vacunados? No estarían vacunados. Bueno, de hecho, les podría haber agarrado la encefaloomielitis, que, bueno, de hecho, le agarró a muchos caballos que tenían dueños que no vacunaban. Pero, y sí, se morirían en la naturaleza. Pero, si los tengo conmigo, los voy a vacunar, los voy a mantener un plan sanitario. Elegancia, recién vimos que te daba la mano. Sí. En la mano tienen sus vasos, que le contamos a la gente que, o las uñas, para decirlo de alguna manera, ponele para que se entienda fácil. Si vos están libres y no le tratás ese crecimiento de las uñas, ¿qué pasa? El casco se va erosionando a medida que el caballo camina, o sea, se va regulando, por decirlo de algún modo. No lo va a tener perfecto, como lo viste que lo tenía redondeadito, bien prolijo, pero tampoco lo montarían, con lo cual no necesita tener, como lo tienen ellos, ponele que a veces los monto. Naturalmente el casco se va erosionando, se va rompiendo a medida que el caballo camina. Si tiene libertad para andar, se va regulando. O sea, no nos necesitan a nosotros. No nos necesitan, no. Ya hay amistad acá, ¿no? ¿Él es la más cariñosa? Cuando quiere. ¿Cuándo quiere? Muy bien, te aceptó entonces. Vayamos al principio, cuando empezaste a montar, te regalaron un caballo, una yegua, ¿cómo fue? Bueno, sí, mi papá nos regalaba, cada uno de mis hermanos y a mí, un caballito. Cuando nacíamos, a mí me tocó Toby. Toby es una yegua que me la robaron cuando yo tenía 10 años y nunca más la encontramos. Yo no paraba de llorar, no paraba de llorar y mis papás me regalaron otra yegua muy parecida a Toby. Toby porque su pelaje era tobiano y le puse Toby 2. De Toby 2 nació Rocío, una yegua con la que estuve junta durante 26 años. Murió de vieja conmigo y, bueno, fue mi gran maestra. Crecimos juntas, aprendimos juntas. Le puse a Rocío porque nació un 7 de febrero y con mucho Rocío en el pasto, entonces le puse a Rocío. A Rocío también me la robaron, estuvo seis meses perdida, digamos, y la encontramos. A Rocío y a su compañero Isidoro, a los dos. Te la robaron y qué, o sea, ¿qué te robaron? Oh, me robaron, no sé, el corazón me robaron, sí, me mataron. Sí, todavía me acuerdo cuando llamó el casero de la quinta en ese momento para avisarnos, sentí que me moría. Pero bueno, después de mucha búsqueda, incansable búsqueda, los encontramos primero a Isidoro y los habían separado y un tiempo más tarde a Rocío. Estoy tragando, estoy tragando, viajero, porque, no sé, es fuerte, es fuerte. Y a Rocío la encontramos en un club de quitación donde hacían salto. El profesor la había comprado en una villa que estaba ahí cerca, en San Miguel, y, bueno, estaba trabajando en el club Rocío. Y me acuerdo que cuando llegamos a buscarla, me dice el dueño del lugar o el cuidador, no me acuerdo bien específicamente quién era, me dice, a ver, llámala, a ver si te reconoces. Habían pasado seis meses. Y me acuerdo que me acerqué al corral en el que estaba ella con otros caballos en el campo y la llamé por su nombre, Rocío, y la silbé, como hacía siempre. Y ella levantó la cabeza inmediatamente, me miró y se acercó sin pensarlo. Y ahí me mató. ¿Y hoy acá con quién estamos? A ver, mostrándole a la gente. Él es gaucho y ella sutileza. Gaucho y sutileza. Sí. Y si los tuvieras que describir, ¿cuáles son las cualidades? Pero digo del carácter, más que del pelaje y eso. Y él es como un señor serio. Sí. Serio. A veces puede ser medio antipático, no le gusta sociabilizar mucho, pero es bueno. Bueno y todos los caballos lo aman. Es como el mejor amigo. ¿Los caballos tienen un líder, un jefe de manada? Sí, yo creo que sí. Hoy está como medio, como todo, está un poco cuestionado el tema del líder y todo eso, pero yo creo que sí. Pónganle el nombre que quieran, pero tienen un caballo al que el resto sigue. Porque es ese caballo que para mí les da seguridad y confianza y con él se sienten bien. Yo en este caso creo que es gaucho, en mi manadita. Y sí, estoy convencida que sí. Para la gente que no tiene idea de caballos, pero quiere acercarse a ellos, ¿qué les recomendás que lean de su lenguaje corporal? Primero, si pueden, es que no quieran acercarse. Que dejen a veces que el caballo se acerque, no invadir, es lo que yo marco siempre, como que no invadirlos. Si estamos en un lugar con ellos, fíjate que yo estoy acá y estaba con gaucho y se acercó Suti. No sé, como que está bueno, me parece que el caballo se acerque. Tenés algunos posteos en Instagram que hablás de eso, de dejarlo ser. ¿Vos sos la dueña, la jefa de los caballos? Ay, no, no. No, no. No me considero eso. O sea, me considero la dueña a los efectos legales, porque si no me los puede sacar cualquiera. Pero no me siento la dueña de ellos, no. Si ellos no te dan, voy a decirlo así, no te dan pelotas, no te dan bolilla. Uy, en contra de todo lo que puedan pensar muchos domadores y todo, los dejo, qué sé yo. Los dejo ser. ¿Puede ser que en un momento no quieran estar solos, no quieran estar con vos? Sí, puede ser. Sí. Y no me ofendan. Claro, porque ahí vamos a que yo soy el líder de la manada, me tienen que hacer caso porque yo soy el que manda. Claro, yo no creo en eso, de que nosotros seamos los líderes. Entonces, creo que pasa por otro lado, por esto, por generarle confianza, por generarle seguridad, porque que ellos disfruten de mi compañía, como yo disfruto de la de ellos. Y una vuelta me pasó con un profesor que estábamos haciendo un recorrido de salto y en una de las vallas Rocío se empacó y no quiso saber nada. Se empacó y se empacó. Y ahí quedó. Y el profesor me decía, pegale, pegale con la fusta, pegale con la fusta, que así pasa, así avanza. Y yo no le quería pegar. Y dice, pegale, pegale, pegale. Bueno, tenía la fusta en la mano, la tocaba con la fusta en el anca. Nada, Rocío, no se movía. Cuando un caballo no se quiere mover, no se mueve. 500 kilos, no se mueve. Y entonces me dijo él, bájate, bájate y déjame a mí. Y se sube él, con todas sus ganas, así, y empieza a pegarle para que se moviera, se moviera. Y Rocío no se movió. Y no se movió y no se quiso mover. Y el profesor se puso rojo de tanto, de enojo y tanta, no sé, fuerza que habrá hecho. Y bueno, se bajó y me dijo, llévatela, llévatela, la clase terminó. Y no fuimos las dos, sin saber qué había pasado, sin ninguna de las dos haber aprendido nada. Bueno, yo aprendí que sí, que no hay que pegarle, porque definitivamente me lo corroboró el profe. O sea, sí, no tiene sentido. Y bueno, y siempre digo que ojalá hubiera sabido en ese momento todo lo que sea ahora. Acaba mi pregunta, por ahí burra, o tonta. ¿El caballo se va a acordar de ese profesor que le pegó? ¿Se acuerda cuando alguien le pega? Ah, sí, se acuerda. Se acuerda cuando alguien le hace mal y se acuerda cuando alguien le hace bien. Sí, sin duda. Si vos te compras un caballo, te regalan, y el primer gesto que tenés o los primeros momentos son de malos modales. Porque por ahí crees que el caballo es una herramienta. ¿El caballo te saca la ficha, ya lo sabe? Sí, pero con el tiempo podés, si vas mejorando, la relación puede ir mejorando con el caballo. Si te referís a eso. A mí me pasó, por ejemplo, una vuelta rescaté un pony. El dueño la usaba para divertirse, con los amigos, bueno, le hacían maldades. Y él me la dio, que se fue, bueno, fíjate, te la doy, hacé lo que quieras con ella, qué sé yo. Y vos sabés que la pony lo veía a él acercarse, te estoy hablando de casi 500 metros. Ya le reconocía los movimientos, sabía que era él, se ponía nerviosa, huía para el fondo del corral, pobrecita. O sea, lo reconocía, sin duda, sin duda. Te duele eso, ¿no? Sí. Sí. Uno piensa, el caballo tiene un lomo que se banca todo, debe tener un pelaje que soporta los golpes. Mirá si le vas a dar y le va a doler. ¿Le duele? Le duele, le duele y le duele mucho. Siempre fue tratado como el bruto, el caballo era el bruto del campo, el que se bancaba todo, el que tenía que tirar del carro, se tenía que montar, fulano montaba, lo tenía que agarrar el otro. Era como que siempre, lo que te dije antes, el esclavo perfecto, el esclavo fiel. Y siente, y siente muchísimo. Fíjense cuando el caballo está, ahora que hay tantos mosquitos, tanto bicho molesto, como hace continuamente con la piel. El caballo tiene un músculo cutáneo que lo recubre casi todo. Es muy sensible, muy sensible. El tacto del caballo es muy sensible. Fíjate que puede hacerlo vibrar ese músculo sin siquiera que el objeto lo haya tocado. O sea, ya ve que se acerca una aguja, por ejemplo, y ya puede hacer vibrar el músculo. Imaginate si no es sensible el tacto. O sea que un fustazo le duele. Totalmente, sí. Al caballo el hombre lo monta desde siglos. Sí. El caballo, ni bien nace, ¿ya acepta que le pongan la montura y que haya una persona encima? No, no. Eso es todo un proceso de aprendizaje que, bueno, yo lo divido en dos etapas, que es el amance, que es todo lo que es el manoseo, que el caballo pierda las cosquillas, el temor a los golpes, si los hubo. Y después la parte de la doma, que es que tolera el jinete, arriba. Cusco está haciendo un lío, pero bueno, esto es lo que pasa cuando vos le das todo, el cariño. Ellos te lo devuelven multiplicado por mil, te hacen reír, te hacen pasar buenos momentos. Y a eso vinimos al campo de Agus, a eso vinimos entre caballos, a disfrutar y aprender. Aprender una manera diferente de convivir con ellos. Epa, epa, y congregación, ¿eh? Se llenó el boliche. Ahora sí estamos todos, ¿eh? Pero la están haciendo re difícil, mirá. Está linda, no me conoce. Vení, vení. A ver, ¿con quiénes estamos acá? Andrew y aquel que está haciendo el Flemen, que eso no es una sonrisa como muchos creen. Ah, pará, ¿qué es eso? Cuando el caballo te muestra los dientes. El Flemen, como hizo Tango recién, es un reflejo que el caballo al levantar el labio superior, lo que hace es, activa el órgano bombero nasal que tiene ahí en el paladar, entonces capta mejor el aroma. Lo que está haciendo es sentir, vos le diste algo que no está acostumbrado a comer, entonces eso le activó ese reflejo, digamos. Y le gustó, me parece. Acá está. Así que, o sea que cuando el caballo te levanta el labio, te muestra los dientes, ¿está olfateando, por así decirlo? Sí, como hizo recién. Sí, que levanta el labio a ver si lo vuelve a hacer. Ahí, ahí. Ahí, ahí, no quiere eso. ¿Come cualquier cosa el caballo? Ellos comen cualquier cosa porque son muy domésticos, pero, por ejemplo, hay caballos de campo muy rústicos que vos le vas a dar azúcar o pan y no van a agarrar nada. ¿Cuánto vive un caballo? Sí, promedio viven entre 30. Hoy se está prolongando bastante más, porque por los cuidados que hay, por las vacunas, como nosotros, ¿no? Que va mejorando todo. Promedio 30 años. Y así, a simple vista, a simple vista, ¿te podés dar cuenta cuántos años tienen? A simple vista, y a veces sí. A veces sí te podés dar cuenta, más o menos, ¿no? Después le tenés que revisar los dientes, ver otras cosas y, bueno, los dientes del caballo, primero, que crecen durante toda su vida, porque para ir cubriendo el desgaste que tienen, de estar comiendo todo el tiempo. Y, segundo, que tienen, como nosotros, tienen dientes de leche y después dientes permanentes. Entonces, por ejemplo, a un caballo de dos años y medio, vos le ves y seguramente va a tener las dos paletas, o se le cayeron y tiene las otras arriba, o las tiene chiquititas, cortitas, porque le están creciendo. Entonces podés ir sacando edades. Después, por ejemplo, los machos, que el colmillo le sale de los cinco años, entonces ya podés saber si tiene colmillos. Bueno, sabés que tiene más de cinco. Para quien ve el video y dice, tengo un terreno, quiero comprar un caballo, ¿es así? ¿Se compra fácil? Depende. Se pueden adoptar también. Me parece que vos vas más por la adopción, ¿no? Y ahora sí, ya en esta época de mi vida ya estoy más para la adopción. He comprado, sí, pero también se puede adoptar. Hay gente que tal vez no tiene plata, pero quiere tener un caballo, tiene el lugar, pero no tiene plata para comprar, y se puede adoptar. ¿Y dónde se adopta un caballo? Ya en muchas ONG dan en adopción. Mínimo cuántas hectáreas tenés que tener para tener un caballo y esté bien. Mirá, depende, es relativo. ¿Viste que hay una proporción, como una fórmula que te dicen una hectárea por caballo? Bueno, depende, porque si es una yegua lactante, por ejemplo, y no tiene pasto suficiente, no te va a alcanzar tal vez ese pasto. Depende también de cada caballo, del tipo de pasto que haya. Depende, se puede tener en menos de una hectárea. Bueno, vos dijiste que el caballo lo necesitas para vivir, ¿sí? Es re egoísta lo mío, sí. ¿Es re egoísta decís vos? Sí. Pero digo, ¿qué te da el caballo a vos? ¿Qué aprendés? ¿Se puede decir que es un amigo? Y yo los considero mis amigos, mis amigos, tal vez estoy re loca, yo sé, pero yo les cuento cosas, comparto con ellos cosas, paso lindos momentos con ellos, los considero, sí. ¿Le hablás? Obvio, sí. Y ellos me hablan también. ¿Te ayudaron a vos los caballos en algún momento de tu vida? Sí. Te diré que me siguen ayudando, en realidad. Son como mi cable a tierra, pero no es un dicho, digamos, no es algo que digo por decir. Me ayudan, ¿sí? Y me ayudan a bajar cuando estoy mal. Los observo y digo, ¿por qué no seré un poco más caballo en un montón de aspectos? Sí, me siguen ayudando, sí. Si vos llegás a tu casa mal, tuviste un mal día como cualquier persona, vas al campo, vas a una vuelta, ellos te perciben, saben que, ¿pueden saber que vos estás mal? Sí, sí, pueden saber, sí, creo que saben. Creo que ya lo hablamos antes que te decía que, bueno, hay gente que dice que los caballos sienten tu ritmo cardíaco, las hormonas, yo creo que pasa porque ellos no saben leer, leen nuestro lenguaje corporal más inconsciente. Cuando vos estás contento o estás triste, lo transmitís a tu lenguaje corporal, y eso el caballo lo lee. Si le podemos tirar a la gente tres sabías qué a ver de los caballos. Bueno, que los ojos del caballo, por ejemplo, son muy buenos para ver en la oscuridad, que abarcan casi entre 340 y 360 grados, que en su visión tiene un par de puntos ciegos, como por ejemplo 45 centímetros, así, ponele. No ve. No ve, y otro inmediatamente atrás de la cola. ¿Cuántos te dije ahí? Vamos, vamos, tirá más, no pijotees. Después, las orejas, por ejemplo. Bueno, cuando tiran las orejas así, que se dice que mojó las orejas, generalmente, se le llama así en el campo. Cuando las pone así, casi no se las tenés que ver, ¿ves? Fíjate, el caballo está enojado, o puede estar muy dolorido, pero generalmente no está bien. ¿En ese momento no lo molestes mucho, digamos? Claro, no lo molestes, sí. O fíjate que le pasa, porque le puede estar pasando algo. A veces el caballo se enoja por dolor, por miedo, entonces fíjate que le pasa. Y si no, déjalo, porque estás vos, y bueno, fíjate. Otra cosa, el caballo tiene visión binocular y monocular. A ver, eso, ¿cómo? Tira. Monocular, que cada ojo ve una imagen distinta. O sea, lo que él aprende del lado derecho, que estoy yo ahora, lo que ve de este lado, se lo tengo que mostrar del otro lado. Porque tiene lo que se llama imagen rota. Como si ese objeto pasa por uno de los puntos ciegos que te nombré antes, se lo tengo que volver a presentar del otro lado. Porque perdió contacto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una de las funciones primordiales de la cola es espantarse a los bichos. Ahora en verano, con los mosquitos que hay, la importancia es dejar una cola larga y cuidada. Bueno, pero a veces en los desfiles vemos los caballos con las colas cortas. Sí, sí, por una costumbre. Yo lo comparto. Ah. Pero bueno, sí, se ve mucho en el campo. Pero es una defensa la cola. La cola es una defensa, sí, total, para los bichos. Mirá cómo me están espantando a mí los mosquitos también. Les cuento a la gente que hoy había una cantidad de mosquitos increíble. Por eso grabamos un rato en el galpón. Y miren cómo está él, ¿no? Con la cola moviéndola, espantándose los mosquitos, los tábanos. Todo insecto que le moleste, su cola es su defensa. Así que por eso es importante no cortársela. Aunque bueno, es normal que en algunos caballos o en los desfiles vean que los caballos tienen la cola cortada. Incluso a algunos le hacen trenzas o bueno, todo tipo de efecto decorativo, por así decirlo. Pero el caballo tiene que tener la cola larga como vino al mundo. Y para eso la necesita, para defenderse. Lo que hiciste no son piruetas y puntos, digamos. No, no, tienen un mensaje. Una, la que hice con Cusco, que hago la parada de manos en las patas. El caballo tiene tres defensas, por decirlo de alguna manera. La huida, muerde y pega patadas. Siempre habrán escuchado, no pase por atrás de un caballo que te va a patear. Bueno, el caballo patea cuando se siente amenazado o cuando lo sorprendemos. En el caso de Cusco, lo que yo trato de mostrar es que cuando el caballo confía ciegamente en nosotros, nosotros podemos confiar ciegamente en ellos. No hay peligro de que me pegue una patada. Por eso, eso que hiciste, meterte atrás entre las piernas. Es confianza, pura confianza. No lo intenten en sus casas con sus caballos, sino tienen una relación de mucha confianza. Bueno, y también quiero agregar que, respecto a la parada de manos, el caballo, como les dije antes, no ve en la parte inmediatamente atrás de la cola. Entonces, sumo más confianza al ejercicio. ¿Y la primera vez que lo hiciste? ¿Lo hiciste con temor o dijiste que sea lo que Dios quiera o estabas convencida? No, nunca lo hice con temor. Siempre con Cusco confío plenamente. Sí. No, nunca lo hice con temor. ¿Y caminar para atrás y que el caballo después se revuelque? De hacer acostar elegancia también pasa por la confianza, porque el caballo se acuesta cuando se siente seguro. Porque el caballo acostado es un animal vulnerable. Porque sabemos que el caballo duerme parado y acostado. Parado porque tiene la facilidad de huir si algún predador se acerca con rapidez. Estando acostado, tarda más en levantarse. Entonces está en una situación vulnerable. Que el caballo se acueste a mi pedido, también es una demostración de confianza. Entre caballos viene en realidad porque es el nombre de mi primer libro. ¿Por qué Entre Caballos? Porque tenía que ponerle un nombre al libro. Que el libro contaba mi historia con todos los caballos que yo tuve a lo largo de mi vida. Y de la editorial me decían, bueno, muy lindo el libro, todo muy lindo, pero necesitamos el nombre, necesitamos el título. Entonces un día estaba entre Suti y L, entre Sutiliza y Elegancia, literal, estaba entre ellas dos, pensando el nombre del libro. Y dije, Entre Caballos, como estoy todo el día. Entonces de ahí Entre Caballos. Y la realidad que, bueno, el Instagram también es Entre Caballos porque es mi vida Entre Caballos lo que cuento. Es eso, básicamente. En el Instagram vos dejás muchísimos mensajes, pero entre ellos hay uno muy motivador. Y es que vos contás que escribiste cuatro libros, pero que te iban muy mal en práctica de lenguaje en la secundaria. Sí, sí. En realidad no pegaba una, pero qué sé yo. De pronto me salió esta beta de escritora y lo logré. Aparte, para mí escribir un libro tiene otra cosa muy emocional, que es que yo casi pierdo la vista de un ojo por un problema que tuve. Y francamente pensé que no iba a poder. De hecho, tuve que dejar de trabajar en el lugar en el que estaba porque no podía rendir como lo hacía antes. Y bueno, el logro es doble. Justo tenía a mi nene chiquito y me pedía que le ayudara a hacer la tarea y me acuerdo que no podía leer lo que me quería que lo ayudara y eso me mataba. Pero bueno, de a poquito lo fui mejorando y bueno, hoy puedo decir que llego a una vida normal. Viajeros, muchas gracias por acompañarnos. Aprendimos un montón entre caballos, gracias a Agustina, que sabe leer el lenguaje corporal de estos seres maravillosos que nosotros estamos enamorados de ellos. Hoy nos vamos con un montón de aprendizajes y sabemos que también tenemos un montón de preguntas para hacernos. Pero eso es lo lindo, saber que tenemos mucho más todavía por aprender de estos seres que el planeta nos regaló y que tiene mucho por enseñarnos a nosotros, los humanos. Gracias viajeros por acompañarnos en este viaje tan lindo por la República Argentina y los esperamos en un nuevo video. Chau. 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 Chau.